Hola a todos, mi nombre es Víctor Sánchez y vamos a comenzar hoy con un curso nuevo de Opium Webinars en el que vamos a hablar sobre Polymer. Bueno, primero para que sepáis un poquito más de mí, soy ingeniero de telecomunicaciones, además de emprendedor, soy el CEO de SynchRTC.com, ahora también el ex MatchMeTV y además me nombraron hace relativamente poco Google Developer Expert en HTML5. Tengo la suerte que de vez en cuando me dejan hablar un poco de las cosas que me gustan en lugares como este, lo cual agradezco tremendamente a la gente de Open Webinars y por si quedaba alguna duda, a pesar de todo, por supuesto soy un geek innegable. Entonces, vamos a hablar de Polymer y Polymer es algo bastante curioso que para entenderlo necesitamos primero darnos un paseo, una introducción por cómo hemos llegado a algo como Polymer. Y para hacer eso, lo que vamos a hacer es visitar un poquito la historia de HTML5. En este pequeño primer fragmento, el cual yo llamo HTML5 de páginas a web apps, vamos a hablar un poquito de cómo hemos llegado, digamos, hasta este punto en el tiempo. Bien, una muy breve historia de la web, por supuesto, esto no lo vais a encontrar en ningún libro, ¿vale? Esto es mi interpretación y veréis que mi interpretación es algo bastante personal. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Os cuento muy rápido, veréis. El HTML, el lenguaje de hipermarcado que realmente monta y define las páginas web que estamos acostumbrados a ver, se creó hace ya bastante, algunos dirían incluso demasiado tiempo, y además se creó para un propósito totalmente diferente al cual actualmente estamos usando la web. De hecho, las primeras, digamos, páginas estaban pensadas para ser totalmente estáticas. Eran, como bien dice esta transparencia, algo totalmente estático, escrito en piedra, literalmente. Era algo que no cambiaba y además no se le esperaba que cambiara. En esas primeras, digamos, partes de Internet, lo único que hacíamos era visitar este contenido estático en páginas concretas, cada servidor tenía pequeñas piezas de información, accedíamos a uno a otro y veíamos ese contenido estático totalmente plano, 0% interactivo, ¿vale? ¿Qué ocurre? A medida, digamos, que HTML, que insisto, es un lenguaje que se basa en XML, es un lenguaje de marcas que se basa en XML, y realmente está solo pensado para darle estructura a la información, pero como os digo, no hace nada HTML como tal, es simplemente algo que organiza la información, es puramente descriptivo. Por tanto, claro, a lo mejor Internet tiene un montón de problemas hoy en día porque le estamos pidiendo más bien, no sé, peras al olmo, ¿vale? Entonces, vamos a seguir hablando un poquito. ¿Qué ocurre? Ocurre algo tremendo y es culpa nuestra, es culpa de los programadores al 100%. Veréis, aparecen los lenguajes de servidor. Seguro que recordaréis las primeras páginas en las cuales podía, cambiando la dirección mínimamente, quizás poniendo un parámetro para bajármela en inglés o en castellano, teniendo pequeños enlaces que me permitían poner página igual a 1, página igual a 2 y leer, y de repente la web, en esos saltos, en esas interpretaciones del servidor que me permitían cambiar mínimamente el contenido, quizás filtrarlo, quizás ponerlo en inglés, quizás ponerle en qué tipo de página estoy viendo, esos lenguajes de servidor comienzan a darle un cierto aspecto de interactividad a la web, que recordemos, a pesar de eso, lo único que hacía ese lenguaje de servidor era servirnos un contenido estático u otro, pero empezamos a notar ese poquito de interacción. ¿Qué ocurre cuando al usuario le das un dedo? Que te arrastra la mano. Continuamos. Después de esto, insisto que estoy dando unos saltos tremendos, esto cualquier histórico de estas cosas me manda a hacer puñetas, pero no os preocupéis que todo esto tiene una explicación al final. Veréis, hay una etapa de la web a la que a mí me gusta llamar la era oscura de los widgets, y seguro que esto suena a todos. Hubo un momento, hace ya bastante, que la mayoría de páginas web o silos o servidores web tenían esos silos de información, estaban divididos. Cada uno aportaba cierta información. Y si tú querías, digamos, tener información en tu página web de otros lugares, de otros servidores, lo que hacías era embebías todo ese contenido, por ejemplo, el contador este de Crazy Register que daba vueltas, que si querías el tiempo de tu ciudad, que si querías una animación de no sé qué, todas esas cosas eran posibles, pero venían de otros servidores. Y lo que pasó durante ese tiempo, ¿vale?, donde la web tenía que parecer interactiva, tenía que parecer personalizada, pero una vez más, no estaba preparado para ello, recordemos. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que poquito a poco fuimos, digamos, creando estos servidores, y estos servidores tenían esta pequeña información embebida, que muchas veces eran e-frames, incluso aplicaciones en Java, Applets, son unas cosas horribles que no quiero recordar siquiera, y mucho menos quiero que vosotros aprendáis a partir de este momento. Pero creedme, no era bonito. Además, si os fijáis en una cosa, violamos un principio tremendo en cuanto empezamos a importar estos widgets. ¿Por qué? Fijaros que cuando yo quiero enseñar en una página web mi información del tiempo, quiero enseñar en una página web quizás, no lo sé, ese contador, ese sudoku, ese lo que sea, ¿vale? Aquí tenemos un montón de ejemplos en esta transparencia rara que me he montado. Cuando yo quiero hacer ese tipo de cosas, ¿qué es lo que va a ocurrir realmente? Lo que va a ocurrir realmente es que yo estoy interesado en la información, pero el widget me da la información, me da cómo interactúo con ella, y me da incluso cómo la estoy viendo. Es decir, para lo que yo querría, el modelo de la información me da el modelo, la vista y el controlador, me lo da todo, y no puedo hacer nada. De hecho, ya desde un punto de vista meramente estético, las páginas web con widgets eran el infierno. Es decir, estábamos viendo cada uno de su padre y de su madre, una cosa realmente horrible, donde cada cosa venía de un lugar distinto. Como os digo, los widgets es una época, vamos, clarísimamente a olvidar, ¿vale? Nadie se tome esto como ejemplo de nada. Pero, ¿vale? Había algo debajo de los widgets que sí era una muy buena idea. Y esa muy buena idea que había debajo de los widgets eran los web services. Es decir, nosotros no estábamos interesados en todo el widget, solo que en ese momento aún no lo sabíamos. Yo lo que quería eran los datos con toda la información del tiempo. Yo quería los datos con mis visitas. Yo quería los datos con lo que fuera. No quería los datos, su manipulación y su visionado. Quería simplemente la información. Entonces, empiezan a aparecer las primeras APIs en formato de web services que nos permiten pedirle a otros servidores solo la información que necesito de ellos. Y no me tengo que tragar, por decirlo de alguna manera, tu representación de esos datos. Sino que yo los cojo y los represento como yo quiero. Los web services dan un paso más. Porque de repente esas integraciones empiezan a parecerse cada vez más aplicaciones. Puedo darle un look and feel, digamos, estéticamente correcto a todo. Y empieza a parecer que eso no es un mashup de cosas. Sino que realmente esa página web tiene entidad, tiene contenido. ¿Vale? Bien. La realidad, pero, es que hay el pequeño detalle que lo cambia todo. Lo que hace que realmente el usuario pase de cogernos el dedo a cogernos la mano, a tirarnos del brazo y casi arrancárnoslo, es AJAX. Los desarrolladores web y los desarrolladores de navegadores dicen, mira, hay veces que me gustaría hacer pequeños cambios a una página. A lo mejor cuando le doy a siguiente, no quiero recargar toda la página. Solo quiero que la imagen que está puesta se cambie por otra. Solo quiero que este texto se cambie por otro. Quiero hacer solo esos pequeños cambios. Entonces dijeron, es una barbaridad tener que refrescar toda la página cuando solo quiero cambiar un trozo. Bien. Esto es el principio del fin, amigos. Con AJAX, ¿vale? Lo que ocurre es, ahora puedes realizar peticiones asíncronas, peticiones que no van a recargar completamente la parte de la web, sino que en un hilo, digamos, por detrás, ¿vale? Va a haber una llamada a una dirección web, te vas a bajar esa nueva información, esa nueva imagen, ese nuevo pedazo de texto, ese nuevo lo que sea, y vamos a tomar esa información y la vamos a reorganizar a través del lenguaje de Javascript, vamos a cambiar la viejo por lo nuevo, vamos a añadir la información adicional que has pedido, cualquier cosa de estas. ¿Qué ocurre? Que lo que hace un momento, al principio de esta historia, resultaba ser algo puramente estático para escribir en piedra y no sé qué, ahora, ¿vale? Tenemos un problemón, y es que los usuarios se creen que esto es interactivo, y es que de hecho empezaba a serlo, pero recordemos que nunca fue pensado para serlo, ¿vale? Y eso es lo que nos va a traer unos ciertos problemillas. ¿Qué ocurre? Que hoy en día nos hemos vuelto locos. En un navegador que sigue sirviendo HTML, ¿vale? Nos encontramos aplicaciones web para todo. Está Gmail, que tienes un cliente de correo que es mejor que muchísimos de escritorio. Tienes Google Documents. Tienes, vamos, es que tienes incluso Angry Birds en el browser, programado puramente con HTML5 y con Javascript. Es decir, nos encontramos con que hemos cambiado completamente de esas páginas estáticas a esas web apps. Y el motivo por el cual esto es así es esta pequeña historia que os acabo de contar, ¿vale?